A continuación, Doctor en Casa Bet. Y en Doctor en Casa estamos ya junto a ustedes y junto a dos invitadas que ustedes ya conocen. Si usted ve Doctor en Casa todos los días, las tiene que haber visto. Ellas son Catherine Díaz y Camila Valenzuela, ambos médicos veterinarios que están ahí juntitas para hablar hoy día de salud en Los Gatitos. Bienvenida Catherine, gracias Camila por estar. Hola, muchas gracias por la invitación. Nosotras felices de estar aquí nuevamente. Y bueno, hoy día les vamos a hablar algunos tips sobre medicina preventiva felina. Para iniciar, vamos a hablar de los antiparasitarios felinos, ya que hay muchas dudas, en especial en los tutores que son buenos en gatos, sobre cómo desparasitar a sus gatitos. ¿Quién la lleva ahí? Bueno, actualmente en realidad, por normativa, últimamente lo que se estaba haciendo en los gatitos, tanto en gatitos como en perritos, era realizar una desparasitación mensual, tanto interna como externa, ya, pero actualmente se ha sabido obviamente que esto nos lleva lamentablemente a un gran riesgo sobre resistencia antiparasitaria, ya, el mismo problema tenemos con las bacterias, así que es súper recomendable antes de entregar cualquier antiparasitario interno, por ejemplo, los gatitos sufren mucho de tanto gusanos redondos como gusanos planos y otro tipo de parásitos, principalmente protozoarios, ya. Por eso es súper recomendable, antes de iniciar un protocolo de desparasitación, comentarle a su veterinario de cabecera la posibilidad de realizar un examen de fecas, que es un copro parasitario, ya, para poder analizar si es que efectivamente el gatito es portador de algún tipo de parásitos, y en el caso, obviamente, de que sea positivo a este tipo de parásitos, poder desparasitar, dependiendo de qué tipo de parásitos encontremos, ya. Esto, obviamente, para evitar toda esta resistencia antiparasitaria que se está generando actualmente, lamentablemente, por un tema de resistencia y cambios climáticos. Y por el arruzo, ¿cómo está? Una pregunta, una pregunta. Que es como, a ver, ya, claro, o sea, hay exámenes que nos permiten entender si nuestro gatito tiene o no parásito, y con eso podemos aplicar un antiparasitario de acuerdo a los parásitos que encontremos. Lo que yo he escuchado, y como tengo gato también, que todos los años te dicen hay que desparasitar al gatito, ¿no es cierto? Pero pescan al gatito y lo desparasitan, pero no sé si le hacen los exámenes, como que es como por regla desparasitar al gato. Eso se hace como, en forma muy mecánica, ¿estoy bien en esto? Sí, sí, de hecho es lo habitual y ocurre también en muchos de nuestros colegas veterinarios que igual desparasitan cada tres meses. Y hay algunos que desparasitan cada un mes. Que pudiera ser perjudicial para lo que dice Camila de la resistencia de estos parásitos. Entonces, puede ser que ya no nos sirvan a futuros los antiparasitarios convencionales. Entonces, por ejemplo, lo que hacemos acá con nuestras ratitas que ven con nosotros, la pirata, por ejemplo, le hacemos un examen de eficaz que es el coproparasitario que igual no hacemos nosotros los seres humanos. Y ahí dependiendo de los hallazgos, vemos con qué desparasitar. En teoría es lo más correcto. Ya para no desparasitar a ciegas. Correcto. Ahora, pregunta. Uno dice hacer el examen, pero ¿hay algún... Uno dirá desparasitar a los gatos una vez al año? Como de regla, una vez al año, dos veces al año. ¿Cómo se hace eso? Bueno, ahí depende mucho, obviamente, del tipo de tenencia que tenga el gatito. Obviamente, cuando hablamos de gatitos que viven 100% en el interior, el riesgo a contagiarse de este tipo de parásitos es mucho menor. Entonces, obviamente, ahí el protocolo va a ser personalizado para cada paciente. Y la frecuencia va aumentando en el caso de gatitos que tienen acceso al exterior, donde hay más riesgo de contagio con otro tipo de parásitos. Y ahí, por lo general, si es que los tutores no acceden a realizar el copro parasitario, uno puede desparasitar cada tres meses o de forma mensual, como se dice que obviamente el paciente tiene un alto riesgo. Y también es súper importante que los tutores sepan que la pastillita, la típica pastillita que se entrega en la consulta, no elimina todos los tipos de parásitos, ¿ya? Así que es súper importante que sepan que también existe la desparasitación externa. Para todos estos parásitos, ectoparásitos que se llaman, ¿ya? Como las pulgas, los ácaros, las garrapatas, los friojitos y todo este tipo de parásitos que igual se desparasitan, pero con otro tipo de productos. En el caso del felino, no hay productos en pastillas para desparasitar de forma externa, no solamente tenemos pipetas actualmente. Y para los garitos que tengan problemas para medicarse a través de pipetas, también tenemos antiparasitarios externos, ya de ciertas marcas, que permiten colocar la pipeta de forma cutánea para no tener que entregarle pastillas a los gatitos. En el caso de algunos pacientes que les cuesta tomar medicación, aunque al tutor le molesta, obviamente, entregar la medicación a una casita. Así que siempre hay una alternativa para poder cuidar de forma preventiva a nuestros garitos. Perfecto. Entonces, un concepto importante, los parásitos y esta acción antiparasitaria que tenemos que ir con ellos. ¿Qué otras cosas son importantes en el cuidado de nuestros queridos gatitos? Cuando los gatitos son más pequeños, igual es súper importante tener en cuenta que la mamá traspasa parásitos a través de la leche, ¿ya? Y es fundamental desde las dos semanas a la próxima, pensar con antiparasitario en gotita. Correcto. Sí, eso es muy importante porque si no luego tenemos bebés con parasitosis muy crónica, ¿ya? Y que se empiezan a crecer como muy cuillitos, con las defensas muy bajitas, entonces puede estar todos sacarlos adelante. Es como si el gatito que está muy hinchadito, igual que los perritos, como que en este adorno es muy abultado y que se nota que está muy parasita. Bueno, otras cositas fundamentales también es el tema de la esterilización y la castración. El protocolo que seguimos es por lo menos ya pesando dos kilos, ya son aptos para esterilizarse o castrarse. ¿Ya? Ahora si quieren esperar un poquito más, que crezcan un poco más, se puede esperar antes de que llegue el primer traigo, que generalmente fluctúa entre los cinco meses o nueve meses o en la más tardía al año. Ya es súper variable. Oye, ahí tenemos un perro alegando porque nos están hablando de salud de perros. Entonces, ahí se escucha que está alegando y dice, ¿por qué no me incluyen a mí? Porque hablan de los puros gatos. Pero vamos a tener que dejar un espacio especial para el perro que está alegando ahí. Sí, sí, vamos a hablar de los perros, bueno. Oye, una pregunta porque entendemos que la esterilización es esterilización en las gatos. Obviamente tiene que ver con el apareo, que no sigan llegando crías, teniendo más crías, ¿no es cierto? Sobre todo cuando son gatos que tienen una vida que está muy afuera de la casa, ¿no? Pero la esterilización en gatos, la castración en los gatos, ¿por qué se hace? ¿Por qué se da? ¿Por qué es bueno? ¿O por qué se debe hacer eso? Sí, es lo ideal. Nosotros lo vemos desde un punto de tenencia responsable. Uno, porque el gato macho que no está castrado tiene más tendencia y ganas de salir a escaparse en la calle, como ese instinto de fugitivo. Entonces, para tranquilizar un poco el tema hormonal, igual es súper recomendable castrarlo. Además que podemos evitar la predisposición a cáncer testicular, quistes testiculares, problemas prostáticos. Y bueno, en las gatitas es similar, ¿ya? Para evitar la predisposición a cáncer mamario, que generalmente las masas en gatos tienen un porcentaje súper alto de ser malignas, a diferencia de los perritos. Ya generalmente solo el 90% de masas que tenemos en gatos son malignas. O también infecciones uterinas, biometra, que es la acumulación de pulso uterino. Y bueno, por un lado también por el tema del abandono y de que cuesta mucho encontrar buenos hogares para los patitos o perritos que se dan a luz, porque están muy complejos, ¿ya? Por ejemplo, podemos encontrar una familia que parece buena, pero no siempre uno termina de conocer a la gente y quizás no son preparados al 100% y no tienen buenos finanzas. Toda la razón. O sea, ambos procedimientos apuntan, obviamente, aparte de todo lo hormonal y tú lo que has conversado, a evitar ambos procedimientos, a evitar la procreación y tener más cachorritos, más gatitos, digamos. Y en eso también es súper importante, entonces, aclarar, si podrías volver a repetir, por favor, ¿desde cuándo se puede hacer? Pesando dos kilos, ya es recomendable. Sí, ya están en el peso para entrar a paella, que es lo que les mencionamos en nuestros tutores. Un kilo de peso es ideal para la primera vacuna. Entonces, nosotros nos llevamos hartos por los pesos. Por ejemplo... ¿Qué otras recomendaciones tenemos para nuestro gatito? Los tipos de platitos, que de hecho Camila les va a explicar y yo les voy a mostrar el platito que tiene nuestra gatita de la pirata, que es como una tendencia nueva. ¿Y la pirata no la conocemos? ¿La pirata debería estar ahí entre medio de las dos? Está ahí en la pirata. Bueno, trae su plato y la traigo. ¿Dónde es la pirata para que la veamos? Porque he hablado de la pirata, la pirata de la pirata y no conocemos la pirata. Sí, la ves que saludo a la pirata un ratito. Oye, lo dejamos a la pirata acá en televisión y saca famosa. A ver. Acá está la pirata. O sea, vos sí también tiene ganas de entrar ahí a la cámara. Sí, pobrecita, que siempre queda esfuerzada por la pirata. Ella es la popi. ¿Cómo es popi? Sí, popi. ¿La popi? Sí, la popi. Y es la segunda anfitriona de la clínica. La primera de la jefa es la pirata. ¿Qué cosa más rica? Son exquisitos, ¿verdad? La flor. Mira, ahí se fue a piratear. Ah, mira. Encima de la cámara. Muy bien. Sí. Estamos en maya de su espacio. Vamos a hablar de plato. Vamos a hablar de alimentación, ¿no es cierto? Sí. 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 En el caso de los platitos es súper importante. Ojalá que los tutores sepan más que nada por comodidad del gatito, que ojalá cualquier plato que nosotros ocupamos en el gato tenga una forma principalmente que sea plana, ¿ya? Porque los gatitos tienden a tener una patología que se llama el estrés de los bigotes, ¿ya? Donde ellos tienen estímulos táctiles, se llaman vibrisas los bigotitos, donde tienen partes nerviosas de ellos, ellos se orientan a través de los bigotitos. Entonces, la idea es que ojalá no sea el típico plato profundo del perrito para que ellos metan la cabecita, sino para que les permita comer bien, ¿ya? Y ojalá que sea un tipo de plato amplio, como en el caso de la piratida, en casos de pacientitos que tienden a tener megazófago, problemas de refugitación, igual se recomienda el platito en altura, como para prevenir refugitación, ya. No es necesario en pacientitos sanos, pero sí, obviamente, si es que hay alguna patología antes, obviamente puede prevenir todo este tipo de refugitación. Y es súper importante también el material de los platitos, que ojalá sea de cerámica, de vidrio o de acero inoxidable o de porcelana, para que podamos lavar bien el plato todos los días, ojalá porque los gastos tienen predisposición a generar acné del mentón o acné feldinó. Entonces, es súper importante el tipo de platito para que ellos se alimenten bien, ¿ya? Y poder, igual como conversábamos la vez pasada, ojalá también entregarles las posibilidades de estos comederos interactivos para que puedan desarrollarse un tipo de caza. Buenísimo. Oye, consejos que son súper importantes. Muchísimas gracias, chicas. Tres consejos levantamos hoy día. El tema de los antiparasitarios. Ojo con eso, atención ahí para que hable con su médico veterinario. Dos, el tema de la manutención responsable de nuestras mascotas en el tema de la esterilización, ¿no? O de la castración de nuestras gatitas o nuestros gatitos. Y el tercero es la correcta forma de alimentarlos para que no estén sufriendo y usted que a lo mejor en la casa está preocupado y dice, ¿por qué mi gatito no come? ¿Está estresado o no come? Es posiblemente algo tan simple como que el plato que está usando es el plato del perro y tiene que usar un plato especial, ¿no es cierto? Por esta hipersensibilidad que tienen sus bigotitos cada vez que se acercan a comer. Lo entendimos perfecto a las chiquillas acá. Muchísimas gracias, querida Caterin y Camila, por estar hoy día con nosotros. Vamos a agradecer especialmente entonces a Centro Médico Veterinario Oriente, donde están Caterin y Camila, en la ciudad de... Puerto Montt. Puerto Montt, exactamente, en Puerto Montt. Así que para todos nuestros queridos sureños de nuestra patria, váyanse a Puerto Montt y atiéndanse ahí con la Camila y con la Caterin y por supuesto con la Bupi y con la Pirata, ¿no es cierto? Que va a estar ahí, que son las recepcionistas del centro. Sí, y hay más anfitriones, vivimos con hartos gatitos. Sí, bueno, hoy va a tener un programa especial entonces y vamos a tener que mostrar todos los gatos, para que ninguno quede excluido. Así que, queridos amigos, están viendo el programa ahí a través de las pantallas, a través de Doctor en Casa, en toda nuestra extensa red de canales, 64 canales regionales, 4 canales cable a lo largo de todo Chile. Los quiero dejar invitados entonces para que se metan al Instagram, Usted me corrige, chicas, el Instagram, que es cmvet.oriente, que en el fondo es Centro Médico Veterinario, cmvet.oriente. Métanse al Instagram y ahí pueden conversar con Caterin y Camila si tienen algún problema con su mascota. Hoy día hablamos de gatos, también atienden parritos y todas las mascotas que ustedes necesiten. Y nada, agradecer el contacto, querida Caterin y Camila. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Que estén súper bien, cuídense mucho. Chao. Hemos presentado Doctor en Casa Bet.